En 3, 2, 1, Calle 7. Inicia entonces el segundo hit de esta primera competencia. Joani rápidamente con una voltereta por allá saca una pequeña ventaja. Me parece que fue muy buena ese movimiento por parte de la colonense que sale adelante. Se enfrenta a él y a Denise. Vamos a ver este segundo hit de la primera competencia. A ver cómo resulta y cómo se van ubicando en la tabla de posiciones femeninas. Joani metiéndole velocidad saca una ventaja. Ventaja que es bastante difícil de alcanzar. Recordemos que Sara lo hizo bien y de la misma manera en su oportunidad. Y se mantuvo adelante si no tiene ningún tipo de problema. Obviamente con el amarre del pañuelo. Elis y Denise haciendo su trabajo. Ambas bastante parejas. No podemos definir todavía cuál de las dos está adelante. Se le cae el pañuelo a Joani. Lo mencionábamos. Es bastante crítico. El tema del amarre. Denise gana primero la campanada. Elis también. Y ahora Joani salen nuevamente muy parejas. Pero la que va adelante es Denise ahora tratando de sumar 400 importantes puntos que se lleva la ganadora de esta competencia. Recordemos quiénes son los nominados hasta el momento. Por la parte femenina tenemos a esta chica que está en el campo de batalla. Elis. Y también tenemos a Tiffany. Ustedes pueden decidir mensaje de texto 9495 con la palabra Elis o la palabra Tiffany para votar y salvar a su competidora favorito. También pueden hacerlo por vía web en telemetro.com. Es la única oportunidad que tienen estas guerreras de seguir en su camino individual al campeonato femenino en esta cuarta temporada. Y por parte de los hombres la situación es igual pero para Franklin y también para Edwin. El hombre del parkour de la cuarta temporada junto al ciclista también son los nominados hasta el momento. Y vamos a ver cuál es la decisión del público. Giovanni con un tropiezo por allá con su técnica está en la segunda posición. Denise sale adelante y ahora saca una ventaja. Una buena ventaja que la pone bastante cómoda. Vamos a ver si logra mantenerla. Giovanni en la segunda posición. Elis hasta el momento en el tercer lugar amarrando ya a Denise. La técnica del amarre volvemos a reiterar es sumamente importante. Ahí es donde pueden existir los problemas para los competidores. Como bien presenciamos Giovanni salía adelante, tuvo un problema con el pañuelo y ahora está peleando para recuperar esa ventaja que tenía al principio. Está en la segunda posición mientras que Denise sigue adelante sin cometer errores. La bailarina se le ha visto muy fuerte compitiendo en esta etapa verde y aquí está liderando hasta el momento. Elis en la tercera posición. Van dos minutos y medio de competencia y recordemos que esto es a cuatro. Ya Denise da su tercera y sale con mucha velocidad a buscar la última de las campanadas para tratar de asegurar una victoria en esta primera competencia del día. Giovanni también hace lo mismo. Comienza a meterle turbo para tratar de alcanzar a Denise que sigue adelante. Enis con problemas se le suelta el pañuelo y por allá se retrasa esta competidora que estaba tratando de alcanzar a sus rivales que estaban adelante. Regresa ya Denise, muy bien, muy buena técnica al momento de amarrar Giovanni en el segundo lugar. Tratando de hacer lo propio pero me parece que la ventaja que tiene Denise está bastante considerable a menos que sufra algún problema en la alada con el pañuelo. Vamos a ver, vamos a estar muy atentos. Acá ella está alando con mucho cuidado, no se precipita porque sabe que esa ventaja es bastante afortunada para ella. Está soltando, está la campanada de Elise, se lleva entonces los 400 puntos. Giovanni en una posición bastante cómoda. Vamos a ver alando mientras que Elise está en búsqueda de su pañuelo. Giovanni haciendo un par de movimientos, alando con calma para que no se llegue a soltar ese amarre. Tiene ya el pañuelo. Al parecer está la campanada, así es. Se queda con 300 y Elise con 200 puntos, Ramiro. Bueno, así es Marco, la competencia de damas entonces en esta primera oportunidad ha culminado. Vemos que las chicas mostraron un excelente rendimiento pero ahora los caballeros entonces serán los encargados de competir.